¿Qué onda gente? ¿Cómo andamos hoy? Estoy en el IAM en el Instituto Argentino Gastronómico que es donde estudio gastronomía y voy a responder las preguntas que me hicieron por TikTok El título del video dice Un día estudiando para ser chef Ese título es súper clickbait Nadie puede ser chef solamente estudiando El chef es como un orden jerárquico en un restaurante La vez que estar en la cocina te tienen que nombrar en la cocina para ser chef ¡Sí, chef! Capas, no estudiaste nunca y sos chef Conozco a responder preguntas Una de las preguntas que más se repite es ¿Cuánto sale? Sale un dinero, ¿no? Sale estudiando Dos materias por cuatrimestre 40.000 pesos argentinos Como acá en Argentina hay tanta inflación puedo aumentar un 15% una vez por cuatrimestre dos veces por cuatrimestre Después, cuando entras tienes que pagar la matrícula que para mí este año fue 35.000 y además tienes que pagar un uniforme que este año me salió 24.000 En Argentina hay tanta inflación que es súper importante siempre aclarar que es este año Otra de las preguntas que me hacen mucho es ¿La comida te la llevas? Obvio, gente Obvio que nos la llevamos Me la llevo para casa Yo, por ejemplo, hoy estoy en una práctica libre Ven con tus ingredientes a cocinar algo específico O sea, obvio, una práctica libre te llevas igual la comida Nada más que hoy como yo traje todos los ingredientes me llevo toda la comida para mí Y cuando vengo a una clase normalmente la dividimos entre todos nuestros compañeros en una brigada Una brigada puede estar conformada por tres o cuatro personas dividir la comida en la brigada ¿El día es el de Ariel Rodríguez Palacios? Sí Acá estamos, eh Y el de Osvaldo Gross Aquí estamos Otra pregunta que me hacen es ¿En qué sede estoy? Yo estoy en la sede de Morón Hay dos sedes más me parecen capital y si no me equivoco una es San Isidro y está haciendo otra en La Plata Otra pregunta es ¿Qué tenés que llevar para trabajar? ¿O está todo incluido? ¿Está todo incluido? Menos en uniforme o si venís a una práctica libre tenés que traer tus materiales Otra pregunta que me hacen es ¿Vale la pena estudiar gastronomía? Depende mucho de ustedes cómo se imaginen trabajando y en qué área A mí me sirve mucho para no sentirme tan chanta ¿Qué quiere decir esto? Enseñar las recetas y ser una cocinera y creadora de contenido que sabe de verdad de lo que está hablando A mí me sirve para perfeccionarme para ser mejor cocinera para también ampliar mi paladar Hay un montón de cosas que quizás yo no iría y compraría sola Otra cosa que también hice acá y que capaz en mi casa no puedo hacer es deshuesar toda una pieza de bife de chorizo y poder aprender de deshuesar ¿Es necesario ir y pagar 40 mil pesos por mes? ¿Y un montón de guita? No Pero a mí me gusta mucho el método de enseñanza que tiene el Instituto Argentino Gastronómico los contactos que te puede hacer la rosca que vas armando por eso lo pago Esto ha sido todo el video de hoy Espero que les haya gustado que les haya resuelto dudas y bueno me voy apurando porque ya tengo que entrar a clases